Cristi, muchas felicidades para tu cumple 70 años. Lo deseo que lo pases en compañía de tus hijas, tu mami, tus hermanos, tu tía, tías, y que cumplas mucho más. Recuerdo que Juan era tu padrino y fue su primera hijada y te quería mucho, como te quiero yo. Así que espero que seas, que la pases lindísima y que para mis 75 años, para mis 95, puedas venir. Yo te voy a mandar la invitación, con tiempo, para que vengas, si querés venir con Constanza, vení. Me agradaría muchísimo. Hasta pronto, tu tía y profesora de tantos años. Hola querida prima Cristina, ya que no vamos a poder estar presente en este hermoso día en el que festejas tus 70 primeros años, quería hacerte llegar mi saludo y de mi familia desde acá, desde Concepción, Tucumán. Y a la par, me viene a la mente esos momentos lindos que pasábamos cuando vacacionábamos con toda la familia juntas, en La Paloma creo que era, y esa obra de teatro, nunca me lo olvido, donde participaste vos, mi hermana, mis primos, todos juntos, como se mataban de risa todos. Quería decirte que para mí, siempre fuiste, junto con Víctor Hugo, un ejemplo de padre. Supieron llevar adelante todas las vicisitudes, problemas que se le presentaron, saliendo airoso en todo ello. Víctor Hugo debe estar muy contento desde arriba, viendo lo que lograste con todos tus hijos, con nietos. Y hoy tenés este presente, donde te encontrás reunido con toda tu familia. Te podés sentir orgullosa de todo ello. Entonces, nada más Cristina, un abrazo y que pase una hermosa velada junto con todos tus seres queridos. Un abrazo enorme. Chao. Querida prima y amiga, casi una hermana, te acompaño con el corazón en este nuevo cambio de decena. Feliz cumple, Cristi. Compartimos momentos tan importantes de nuestra niñez y adolescencia. Cuántas aventuras y picardías dentro y fuera del internado. Aprendimos a patinar a los suelazos. Disfrutamos de las tan divertidas quermeses. Los primeros bailecitos. Toda una aventura. Los primeros noviecitos platónicos. El tuyo, el amor de tu vida. Los viajes en tren, en las tan esperadas salidas de los días viernes del internado, previa búsqueda de la boina. Ah, también compartimos una abuela, que no era cualquier abuela. Había que sobrevivir. Compartimos cosas buenas y cosas malas, que siempre supimos convertirlas en lo mejor para pasarlas siempre bien. En fin, todo me arranca una sonrisa nostálgica de una época tan lejana, pero que la tengo tan presente. Y mira hoy dónde estás, disfrutando tus primeros setenta con tus seres más queridos. Con esas hijas maravillosas que movieron cielo y tierra para agazacarte como nadie lo habría hecho. Somos jóvenes todavía. Nos quedan cosas por inventar. Yo sé que sí. Por ahora te acompaño con un brindis. Bueno, con unos cuantos brindis. Deseándote muchas, muchas felicidades conjuntamente con José María, Francisco y Ana Cristina. Pidiéndole a la vida nos dé nuevas oportunidades de reunirnos y pasarla genial, como siempre. Un beso muy grande para vos y a la familia tan querida. ¡Salud! ¡Salud!